La orden del juez y el alargue en marcha Y estoy seguro de que van a buscar irse al descanso con el partido prácticamente liquidado Un buen remate Gran atajada del arquero Esa pelota se fue contra el palo derecho Se dieron un córner Ahí va el remate ¡Gol! ¡Excelente definición! Ya marcaron el primer gol Este es el momento ¡Pégale! ¡Le pegó! La pelota Mete el centro ¡Atención! ¡Tiene otra chance! ¡Ahí está! ¡Buen despeje! ¡Buen rechazo! ¡Interceptó el balón! ¡Y le pega el arco! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Si el centro es bueno puede ser gol ¡Atención! Centro al corazón del área Cerquita del mar Centro al área Impactado de cabeza Justito por encima del travesaño Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos Tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos 1-1 hasta el momento Aquí estamos por poncho Hacia toda América Busca su perfil Saltó más que todos De cabeza ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una gran oportunidad Con este tiro de esquina Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Y con estos goles Realmente Le están metiendo Muchísima presión Al rival ¡Ahí está! Bien defendido Perfecto El árbitro Consulta su cronómetro Y es el final Así que